Muy buenas noches, mi señor. Aquí le anexo cómo hacer el cambio de los discos. Vamos con esta primera parte. Aquí, como podemos ver, hay un hueco que lo podemos fijar. Y podemos, con esto, mi señor, aplicar contrafuerza y sacar el primer disco. Como podemos ver, el primer disco ya lo estamos sacando. Hay que dejar bien después puestos las partes de la parte metálica. Así hay una gomita también y todo. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte, hay que aflojar el fijador hasta el final, mi señor. Y sacarle el disco por la parte izquierda hasta el final, final, y ya sale todo. Cuando sale todo, ahora tenemos que aflojar estos discos. Pero si están muy, muy fuertes, porque es la primera vez, usted puede aplicar aquí un poquito de fuerza con otro destornillador de pala, para que usted pueda hacerle un poquito levantar, ¿no? Y el tema es de aflojar los tres, los tres tornillos. Vamos por favor aflojarlos, ahí en la mesa. Aflojamos los tres tornillos y sacamos el disco. Ya estamos aquí listos para poner, por favor, ya estamos listos para poner otro disco. Cuadramos aquí la... Sí, esta parte es muy importante, esta parte que tiene que estar así, toda la superficie en contacto con el disco. Después se hace, apretamos los tres tornillos. Gradualmente. Gradualmente.